La siguiente estrategia tiene que ver con una articulación entre el programa federal Aprende en Casa y Jalisco TV. La televisión abierta tiene muchísima más penetración o alcance que incluso el internet. Por eso es que nos pareció muy acertado utilizar la televisión abierta con horarios programados desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en donde van a encontrar por grado educativo los contenidos que hay que tratar, desarrollados además en lapsos de media hora y con recesos de 10 minutos con una activación física o una pausa activa. El calendario, el horario de la programación de estos contenidos la encuentran también en la plataforma Recrear Digital y la estaremos transmitiendo a través de Jalisco TV. Es televisión abierta tanto en el canal 11.1 como en el canal 17.1 encontrarán estos contenidos. Además, quisiera reiterar que tenemos en proceso una infinidad de recursos adicionales para hacer más llevadera esta experiencia de estudiar en casa. Esos contenidos, para el caso de los alumnos, tienen una organización que corresponde a su grado de estudios y además tienen la posibilidad de tener actividades complementarias de aprendizaje a través de la proyección de videos de clases extraescolares como lo son huertos urbanos, matemáticas avanzadas, matemáticas recreativas. Tenemos también la apertura de programas de escuela para padres y una infinidad de otros temas que les invitamos a consultar en esta plataforma. Gracias. Gracias.